Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Jaime Maussan presenta aliens en el Congreso Mexicano. Grandes misterios se presentan y nadie hace nada. Ese chiste es para todos los viejitos del stream, porque yo sé que tú como yo veíamos los grandes misterios del tercer milenio cuando éramos niños. Ahí vimos cómo Maussan nos enseñó por primera vez un video de ovnis, cómo Maussan nos enseñó los videos de alienígenas, los niños que están jugando en el patio, y sale un ovni a darles la mano. ¡Ay, cabrón! ¿Se acuerdan de esos videos? También tétricos, padrino. Esta semana... Maussan tenía razón, güey. Siempre, yo nunca dudé de don Maussan. Y al chile, ya está viejito, bueno, toda su vida ha sido viejito, yo nunca lo conocí joven. ¡Qué buenas dominguiadas! Mi mamá sí. ¿Tu mamá sí? Bueno, lo que sea cada quien yo no. Yo no, yo no. ¿Fes reveal de Mai? Güey, vete a su Instagram ahorita y vas a ver la cara de Mai. Ahí está. O, o, espérate ahorita al video porque... No, o, espérate al video porque tengo el video completo de como le hacen un... ¿Cómo se llama? Un cuerpo reveal. Ahí te traen manzana. Ah, chinga tu pincha cola. Ya me dijeron que eres un alien. ¿Cómo va la canción, la del alien? Está buena, está buena. Ya sé que eres un alien. Me lo dijo alguien. Por eso está chaparra, pincha manzana. Ese te recarga la chingada. Le ese la chingada. Ja, 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 ja. No, pica la fila. A ver, ¿cómo haces el opinazo, el puto? Y estás toda cansada. Con su pañal lleno de cagada. Ja, 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 ja. Ah, pero me tienes bien enamorada, mi riata. No, era esa. Es que era para rimar. No se me ocurrió otra rimar. Ay, Adrián, mándame un saludo gimiendo. Ay, lo que abril. Lo que abril. Nomás así de gratis, ¿no, güey? Si me voy a humillar. Tiene que ser por un superchat, güey. Ya he perdido. O sea, el superchat más jodido, el que sea. Pero tiene que haber. Oye, chiquen. Eh, ya está lista. Ay, ¿sí pusimos el video de la trans? Ah, sí, cierto, ok. Ahora, ¿qué estás viendo? ¿Estás escuchando la música o estás escuchando el video? Ah, pues ya, escuché el video. Chingues mal. Esta semana. No estoy viendo ni verga, güey. No, sí tienes que ver porque ahorita vamos a poner el video de cómo se reveló en el Congreso Mexicano. O sea, no te estoy hablando de que fue en la televisión. No fue en un stream de YouTube. Fue en el Congreso, donde se legislan leyes. Donde los políticos se ponen a hacer cosas para el rumbo de este país. Ahí se presentó esto. Esta semana tuvo lugar la audiencia pública en la que Jaime Maussan presentó los supuestos cuerpos extraterrestres en México. Contó con la presencia de varios oradores. Entre ellos estuvo Ryan Graves, expiloto de la Armada de Estados Unidos. Quien tiempo atrás contó con... Perdón. Quien tiempo atrás contó su experiencia con ovnis. Ahora conocidos como fenómenos anómalos no identificados o fanis ante el Congreso de Estados Unidos. O sea, este güey es el que les platiqué en su momento de cuando salió enfrente de todo el mundo. No sé si lo hice en una nota corta o en una opinada. Pero hablamos de que en el Congreso de Estados Unidos un güey salió a declarar que efectivamente existen los aliens. Y yo vi uno. Ese alien, pinches dedotes bien largos, dedo de 18 centímetros. Y me dijo, te voy a pasar todo mi conocimiento. Empínate. Y yo, pues, yo quería tener contacto y aprender de ellos. Y aprendí un chingo ese día. Aprendí bastante. Ese güey, el del Congreso de Estados Unidos, vino aquí a México a hablar. Y también lo invitaron. Solo le faltaba traer unas morras en minifalda en el fondo. Y a Conan Bigg cantando para que sea un show completo de putas de la cafetería. O sea, esto ya no parecía el Congreso mexicano, güey. Parecía un show de Televisa. Un show de multimedia. Faltaba ahí a Adrián Marcelo presentando, güey. Alguna papada. Del espacio le llegó algo muy especial. Y lo atrapo y todos sus secretos el sábado. Muy buena, el Adrián Diez. No mames, fue en una opinada. ¿Cómo que notas cortas? Bueno, pues, se me va el pedo. Ya estoy grande. Sin embargo, parece que nos timaron con esta presentación en la Cámara de Diputados. No podía saberse. ¿Quién lo hubiera visto venir? Yo no tenía ni idea. Y es que resulta ser que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, también descartó que haya evidencia de vida extraterrestre en la Tierra. Sumándose así a la Universidad Nacional Autónoma de México. Como una réplica a los dichos de Jaime Maussan. Tras reconocer los fenómenos anómalos identificados, ¿no? O sea, básicamente, la NASA y la UNAM le dijeron. Eh, padrino, no sea cabrón. Yo no dije que sí era real. Porque el vato en su exposición dijo que, según la NASA, les había confirmado que sí era real. Y que, según la UNAM, también confirmó que eran, pues, aliens de más de mil años. Pero lo que hizo la UNAM fue comprobar que eran momias de más de mil años. O sea, la UNAM, creo que, tengo entendido que dijo, sí. Ellas, esos son unas, son las momias de Nazca, este pedo. O sea, no es, no es un alien. O sea, son momias que sí eran personas, pero personas. O sea, eran humanos, no eran aliens. Entonces, es, la UNAM comprobó que sí tienen más de mil años las reliquias. Pero no eran alienígenas. La UNAM nunca dijo que eran de Marte, básicamente. Es como cuando le dicen a tu compa al puñetas. Si lo dices, está bien. O sea, sí me molesta cuando, cuando le dicen esto a Maussan. Porque, o sea, es como cuando pendejean a tu compa que está a puñetas. Si te lo dices tú, pues, está chido. Pero no se lo pueden decir los demás porque si te agüitas. Es como cuando pendejean a tu hermano. Dices, sí está pendejo, pero es mi pendejo. ¿Se explico? ¿Se explico? Ey, yo nomás lo pendejo. Déjalo, déjalo. Yo brinco por mi compare. Ustedes se ríen, pero Maussan ya tiene 70 años, raza. Cuando el señor nos haga falta, lo vamos a extrañar al chile. Yo voy a extrañar todo esto. Vamos con el video. ¿Qué les parece? Para que nos dejemos de historias y veamos qué pasó exactamente en el congreso. Miren. Son seres no humanos. ¿Sí estás viendo, chiquen? Que no son parte de nuestra evolución terrestre. Vamos. Y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad. Es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. La diatomea es un tipo de alga muy rica, pero a mí me gustan más tus algas, manzana. La que me preparas tú, están más buenas. ¿Eso mide la mai? No, es el doble. Mai es la mitad de lo que es la... Es que están preguntando, pues. Adrián, ¿qué opinas de Tabasco? Muy rica salsa. Nada, pues es un estado que ojalá algún día deje de ser lo que es, porque es muy pobre. Es de donde salió el presidente, pero pues ojalá un día se pongan a chambear, pinches estados queños. Por algo no les va bien, Dios no los bendiga. Pinches viejos huevos. No, es cierto. Quita el video, no quiero perder el septiembre. Pichas raza. Qué mágico eres, México. Sí, no, sin pedos. ¿Dónde me quedé? Claro que sí, ahora sí. Lo que pasó ayer en el Congreso Mexicano fue un espectáculo, con información no necesariamente verificable, definida por el fanatismo que busca mucho más la espectacularidad mediática y réditos políticos, que explicar en realidad el fenómeno posible de vida fuera de nuestro planeta. Y sobre todo, es un asunto que excede las tareas del Congreso. Dijo Raúl Trejo de la... De la verga. No, de la... De la abre. Es de la abre. Trejo de la abre, de la abre. Sorry, 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 profesor. Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es que, a ver, él como científico no le conviene que se sepa la verdad, o sea, él primero va a destapar esto, y luego lo del muro de hielo, y luego va a también mentir sobre lo que era Tartaria. No, hay pinche gente. ¿Has visto eso de Tartaria, chiquen? No, ¿qué es eso? En TikTok, de repente, me salen muchos videos como de... ¿Sí has visto eso de como música de terror? ¿Eso es de TikTok? Así me sale de TikTok, pero que según es Tartaria y es tecnología vieja, pero que se perdió. Y que según ellos eran Tartaria en los años 1800, ya tenían carros que volaban y tenían tecnología bien pasada de verga, y nosotros, todo el resto del mundo, estaba bien meco. Y ellos según tenían ya edificios y carros y cosas bien pasadas de verga, y según era una sociedad bien avanzada, y el resto del mundo los aisló porque no querían que se supiera sobre sus tecnologías. Pero, a ver, ¿tú crees que una sociedad con tecnología avanzada iba a poder, iba a sucumbir entre otras sociedades de menos avance tecnológico? O sea, Estados Unidos es el país con mayor avance tecnológico. ¿Tú crees que otro país va a poder atacar a la potencia más poderosa? Si es lo que me molesta de este tipo de teorías conspirativas, están pensadas con el culo, así, con el culo las piensan. Puro pendejo creen eso, es como creer en la tierra plana. Y hay un chingo de gente en los comentarios que dicen, despierten gente, no quieren que sepamos la verdad. O, 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 es como se llama, nos mienten en nuestra cara y ustedes no se dan cuenta, ja, ja, como, ja, yo soy mejor, yo sé más. Ay, no mames, ¿qué hablas, pendejo? Me cagan. ¿Vos crees que Perú puede atacar a Estados Unidos? Yo no creo que ni Perú pueda, pinche, encontrar algo de comer decente. Así te lo pongo, Liclefa. No, es, yo no creo que ni Perú pueda terminar a fin de mes con lo que debe. Se van a ir a cobrarles a la China porque Perú está que se la lleva a la verga. Estas son las gente que se mete mucha cosa por la nariz, somos nosotros, efectivamente. No insultes al culo, quien está insultando al partido. Eart de Eart 608, Edart, no, Edart 6182. Un abrazote, padrino, gracias, muchas gracias. Con eso me voy a, ya me persiné. Me voy a comprar un dedo de alguien con eso, padrino. Perukistán. Me encanta el chat porque muchas veces lo leo sin contexto y está bien, verga. Perukistán. No, es Peruyork. Es Peruhashington. El planeta debería llamar, por lo que más tiene en mi opinión, se debería llamar bola de pendejos. Puede ser, Abiel, puede ser. Tú eres el presidente, wey. Perurs. Perurs. Perú soviético. La imagen es la May. No, es un ancestro. Es un ancestro de May. Era cuando May, cuando el linaje de May eran altos. Es que no viste la May. La imagen, chiquita. ¿Cuál? No, de su puta madre. Charmando. Adrián, es de Tijuana, York. ¿Ya viste la imagen? No, no me sale de color. Mira la pantalla, la pantalla, la pantalla. Yo no había sentado, wey. Dice que eres tú. Ah, es el papá de May. El padrino de May. El hecho de que Estados Unidos celebrara la primera audiencia sobre fenómenos aéreos no identificados abrió la puerta para que ocurriera lo mismo en el Congreso Mexicano. Por otro lado, Jaime Maussan tiene muchos amigos, entre ellos el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien dijo que la Cámara de Diputados es la casa del pueblo. Se escuchan opiniones, se hablará de elementos, de evidencias que han despertado un gran, gran, gran interés en el público, añadió el diputado organizador. Pero, pues, si a esas vamos, ¿por qué no invitan a Wendy Guevara? Mejor, fíjate, hablando de ella. Ella tiene un objeto no identificado también. Ah, es cierto, déjala en paz. Es que, aunque fueran aliens reales o no, nosotros tenemos que levantarnos a trabajar mañana, o sea, no importa si de verdad son aliens. Aunque ahorita saliera AMLO y dijera, al chile, soy alien, no importa. O sea, si me explico, o sea, si AMLO dijera, yo soy de Orión, allá, mira, allá está mi casa. O que, según Juan Gabriel, no sé si te acuerdas que tiene una canción que dice que él viene de las estrellas de un planeta bien lejano, que él, según es alien, también. Te voy a poner esa canción ahorita. Está chida la canción, pero es una canción que, según Juan Gabriel, él confiesa o habla como si viniera del espacio de una galaxia bien lejana. Y te describe una galaxia que sí existe, o sea, sí te describe unas estrellas reales. Pero, pues, no, yo, a ver, yo dudaría de saber si un alien, a lo mejor si era alien, porque era un alien de esos que mueren a los cuarenta y tantos. Hay que quemar al Congreso y bailar en un pollo loco. Puede ser, puede ser. Pero, a ver, yo estoy de acuerdo que lleven estos temas al Congreso cuando son temas que quieres que los legisladores conozcan y legislen ahí. O sea, cuando tú llevas un tema al Congreso de tu país, ya sea Chile, ya sea Perú, ya sea el país que sea, todos estos países con democracias tienen congresos. Entonces, cuando tienes un país con Gales, también tenemos... Pero no antojes, hombre. Yo me porto bien. No antojes. No, digo, no me recuerdes. No, el tema es que con los congresos es donde los políticos debaten sobre qué leyes van a hacer. Si, por ejemplo, tú eres una persona que tiene muchas construcciones, llevas al Congreso un tema para que, no sé, hablen a favor de legislaciones que favorezcan tus construcciones. O si eres parte de la comunidad LGBT, te reúnes con gente para poder llevar un tema que beneficie o ayude a tu comunidad. Y así, ¿qué putas van a hacer sobre los aliens? O sea, ¿qué les explico? Un legislador. Ah, pues, ¿existen los aliens, primo? ¿Qué, güey? ¿Hago que paguen impuestos? ¿Les pido visa? ¿Les pido visa a los aliens? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con los aliens, pendejo? ¿Sí me explico? ¿Qué van a hacer los legisladores? O sea, que les pidan, no sé, green card. Les vamos a pedir green card a los aliens. Todos los güeyes que vengan de Orión tienen que mínimo, mínimo tener un pariente mexicano para poder residir en el país. No mames. O sea, ese es el tipo de cosas que dices. O sea, no tiene sentido. O sea, no conviertan el Congreso de la Unión en un show de televisa. No lo conviertas en un pinche show de multimedios. No lo conviertas en acábatelo. ¡Acábatelo! Sí, no. Yo soy alien del planeta Bellita. No mames. Mi primo es alien. 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 Tú quieres un alien. A ver. La manzana. Me lleva la chingada. A ver. A ver. Ah, está bien, esta es la canción. Adiós. Soy el tío. Mira, mijo, está buena esta canción. Mira, escúchala, escúchala. Está bien, está bien botana. A ver. Los veganos son lo más cercano los aliens que tenemos. No sé si de bien o mal. No mames. Desde siempre la Cámara de Diputados ha sido una bopía de sabadazo. Está bien chido porque no sé si te has dado la oportunidad de a veces ver la Cámara de Diputados. A veces se agarran a vergasos, manzana. Los diputados, nuestros políticos. Yo se he visto. Así que están haciendo una trenovela, no mames. No se ponen de acuerdo, de repente, pues lo que saca, ¿quién? De repente vuelan sillazos y vergasos. Hay en vergas, a mí me gustan. Puro viejito peleándose. Ay, güey. Está bien chido. Ah, pero sí, ¿qué más, Adrián? Ah, el expiloto de la Marina de Estados Unidos, Ryan Graves, hizo una dura crítica. Acepté una invitación para testificar ante el Congreso Mexicano con la esperanza de mantener el impulso del interés del gobierno. Desafortunadamente, la manifestación de ayer fue un gran paso atrás en esta cuestión. ¡Chin! Ya lo teníamos casi resuelto. Ahora ya nadie les va a creer cuando hablen de aliens. Pinche, mauzán. Todo es tu culpa. Chale. ¿Todo el mundo? Ya. Ya creíamos y ya sabíamos completamente que sí, habían aliens, pero... Ay, no. Es tu culpa, mauzán. No, no, no es el tema. No. En la conferencia se indicó que es necesario que los descubrimientos que mostró Jaime Mauzán necesitan hacerse públicos para confirmar o descartar que son seres no humanos. Si fuera el gobierno mexicano, recomendaría, aunque no es nuestro trabajo, si se tienen muestras extrañas, hazlas públicas en la comunidad científica del mundo y veremos qué hay ahí. Es lo que dijo uno de los ponentes durante la conferencia de Don Mauzán. Y nada, que en una semana más tarde descubrimos que el presidente del Congreso estuvo desviando fondos de recursos públicos. Nada más fue el vato. Era esta madre una pinche cortinota de humo. El vato se está cogiendo a su secretaria y no quería que se hablara de eso en las noticias. No, hombre, no mames. Todo gracias a Mauzán. Abduzcan, dice el pinche Daniel. El Mauzán solo sabe cagar. Ey, ¿qué traes contra Mauzán, Andrés? Bájale de huevos. Lo que sea, él no tiene la culpa. Él es mi viejito Mauzán, más respeto. A mí me gustaría un día tenerlo aquí en el opinado, en un susurrado. Estaría bien vergas. ¿Te imaginas tener a Jaime Mauzán en un susurrado? Puta, yo me... No me lo imagino porque yo no participo en el susurrado. No, tú investigas el susurrado. Tú eres parte pilar. Sí, pero yo no voy a hablar con Jaime Mauzán. ¿Pero a poco no te excitaría verme ahí hablando con Mauzán? No, 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 no. Es que se sabe que son falsos. Ya los exterminaron hace 10 años. Ubu, no se mamó en Cristóbal. Me mojo. Me la chaqueteo y ya, viejo sabroso. Como el del hijo gay en... Nunca sabremos en qué quiso decir Mariofte. ¿Qué opinará el diablo? No sé, invócalo con un superchat o con tu chat de member y viene. Se respeta más a Mauzán que Carlos Trejo. Nah, Carlos Trejo es un pendejo. El chido es chido, es Mauzán, se sabe. A ver. Jaime Mauzán mostró dos ejemplares de los cuerpos que supuestamente recuperó en una excavación en Perú entre 2017 y 2019, los cuales, asevero, son seres extraterrestres que alguna vez convivieron en el planeta con otros humanos, ¿no? Ah, pues si vienen de Perú, eso explica la estatura y el tono de piel. Nada más habría que ver si eran inteligentes. De lo contrario, pues sí, serían peruanos. ¡Uh, barras! Van a pensar que odio a los peruanos, no es cierto, yo no los odio. Es que México y Perú ahorita somos... ¿Es verdad? No, ahorita México y Perú somos enemigos. Ahí incluso cerraron la embajada peruana en la Ciudad de México porque hubo un pedo ahí político. Y México estaba así, chin, ya no hay comercio con Perú, ¿qué vamos a hacer? En este contexto, cabe recordar que cualquier afirmación de tal importancia requiere respaldo evidencial y debe someterse a un proceso de confirmación por pares para asegurar la credibilidad y validez en la comunidad científica y académica. La ciencia y rigor son fundamentales para el avance del conocimiento y la toma de decisiones informadas. Nunca he entendido de dónde sale tanta fascinación por los aliens. Para mí sería igual de raro como ver a un japonés o a un australiano. O sea, nunca los he visto en la vida real, nada más los he visto en internet. Para mí que los japoneses ni existen, no mames. Esa es cosa. Yo en mi puta vida he visto a un francés. No, tú eres coreano, tú sí existes. Pero yo nunca he visto a un francés. No, tú eres linaje de... Mira, tu abuelo era el conquistador Gengis Khan. Entonces, ese es el ancestro común. Me acaban de informar que el bote por el culo regala un alien para cada... Sí, un bote por el culo. Yo te voy a mandar un archivo de X-Files, el más chido que tengamos para ti en ese día. Como civilización, apenas llevamos 100 años desde que se desarrolló una comunicación por medio de máquinas. Y ya creemos que encontramos algo en un universo que tiene años luz de distancia. Bueno, depende de lo que digas como máquina, porque técnicamente una señal de humo ya es una máquina. No es una máquina tecnológica moderna, pero es una máquina, una señal de humo y cuenta. Entonces, señales de humo ya se usaban hace muchos años. No sé qué te refieras con... Puede ser el telégrafo. El telégrafo tiene 1800... Desde los 1800 tiene más de 100. ¿El telégrafo? Pues, sí, yo creo que ya tiene mucho. O sea, no, no tenemos poquito, tampoco mames. Anexen a los aliens. ¿Qué opinan ustedes de los aliens? A mí a veces se me hace injusto que le adjudiquen poder alienígena a sociedades antiguas. Por ejemplo, lo de Tartaria, ¿no? Que dicen, ah, es que eso era porque esos güeyes tenían contacto con los aliens. O Egipto. Los pinches egipcios construyeron las torres, las pirámides de Giza con ayuda de los alienígenas. Y la verdad es que no, o sea, los seres humanos, un ser humano de hace 10.000 años es igual o más inteligente que tú a día de hoy. O sea, ¿por qué? Porque 10.000 años antropológicamente no hay ningún cambio biológico. O sea, no hay tiempo para que evolutivamente seamos diferentes. A lo mucho, a lo mejor... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por eso está chaparra? Pinche manzana. Me carga la chingada. En el opinada. Hada. Dame una mamada. No es cierto, no es cierto. Pues ya, ¿qué tiene? Yo voy a ser mayor, hombre. Bueno, ya que insistes. Entonces, ¿soy un genio de momento? Cada día más esquizo. ¿Qué? Ah, les digo. Entonces, se me hace injusto que le adjudiquen que los aliens sean los que nos tienen que ayudar para poder hacer cosas muy pasadas de verdura. O sea, el Imperio Romano, si no tuviéramos tanto... Mira, sí, soy hombre. El Imperio Romano, si no hubiera como que tanto registro histórico y pruebas, también diríamos... Ah, las pinches... Estos güeyes les ayudaron los alienígenas para poder descubrir el drenaje años antes. O... O... Por ejemplo, me ocurre un chiste en inglés que dice... A los egip... ¿A los egipcios? El egip... ¿A los egiptos? No. ¿A los egipcios? A los egipcios les tuvieron que ayudar a los aliens, pero no hay duda de que los mexicanos construyeron sus propias pirámides, ¿sí es tico? De que somos tan buenos para construir allá en los United, que no hay duda de que acá nosotros hicimos las mallas solitos, sin ayuda. Un mexicano solo cargaba una piedra en cada brazo, a la verga. Ah, los güeyes de Egipto. ¿Qué, Adrián? Pedofino. Cálmate, güey. Me van a afunar. Ya me quiero dormir. ¿Y luego qué, Ananid? ¿Luego qué? Es pedo tuyo. Este podcast nada más es una vez a la semana. Tú puedes dormir todos los días si quieres. Las pirámides se construyeron antes de que Isaac Newton hiciera la teoría de la gravedad, así que el peso de las piedras no era un problema. Exactamente. Antes de que se descubriera la... Antes de que se descubriera la gravedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!